Realmente no estábamos, nosotros habíamos planeado el partido para el domingo en esa circunstancia, por eso dejamos cierta gente, si de entrada me dicen, sabes que el partido ya se va a jugar, en lugar de decirme el miércoles en la noche que se va a jugar el lunes, entonces seguro la gente que dejé aquí me la llevo, o por lo menos a los extranjeros no los voy a usar, por lo menos los hago jugar un partido más allá, donde podríamos haber utilizado a la gente, pero bueno, el hubiera ya no existe y desafortunadamente dejamos a una gente pensando en el descanso que tenían para mover al equipo y para jugar con todos los jugadores, pero bueno, ya se tomó esa decisión y reitero, acá lo menos culpable es el fútbol.